Me parece un desencuentro, me parece que es un tema que no está analizado con lo que se debe, es más un capricho que una cosa que necesita el país y necesariamente hacer a estas alturas de que se está terminando un gobierno, llevar a cabo un que no tiene justificación ni criterio, yo creo que algo que no se justifica.